Es una alegría muy grande compartir este espacio con tanta gente velando, digamos, por los más chicos de distintos ángulos, desde la reflexión, desde la práctica. Conozco mucha gente que sé que hace tiempo trabaja desde un apoyo escolar, un comedor, un hogar de Cristo. Bueno, y creo que eso es importante al momento de ponernos a pensar. Yo me presento, soy Pedro Valla Casal, soy sacerdote de la diócesis de Buenos Aires y en este momento estoy acompañando el proyecto Fundación ULPE, Universidad Latinoamericana de las Periferias, que es un proyecto de educación universitaria, pero que tiene como particularidad alimentarse de los saberes populares que a veces no están incorporados a la academia, traducirlos a la academia y también difundirlos. Entonces, bueno, tiene como esa particularidad este proyecto y la invitación a este panel me parece muy oportuna porque si algo aprendemos de nuestro pueblo es cómo cuidar y cómo cuidar la vida. Lo aprendemos con cada mamá, con cada abuela, con cada maestra, con cada enfermera, con cada papá que se hace cargo de los hijos de su pareja. Si algo sabe nuestra gente es cuidar la vida. Y bueno, esa experiencia es la que también nosotros tratamos de sistematizar, de integrar como un conocimiento válido, validado también por la academia. Y por eso tenemos la alegría de este año haber empezado una formación en nivel inicial en Don Bosco, en San Isidro, bueno, ahora va a ir a la nueva sede. Y justo hoy también es el día del nacimiento de San Juan Bosco, un hombre que dedicó su vida a este tema. Así que lindo también recordarlo. Y este año también, con todo lo que sabemos que sucedió con el niño Loan de Corrientes, que nos tiene a todos muy preocupados, y bueno, es una muestra de la crueldad a veces que tenemos del mundo adulto con los niños. Pero en ese contexto también se dio un ciclo de charlas sobre infancias y adolescencias en riesgo que tuvo, como acá, muchísima recepción, porque todos necesitamos pensar qué estamos haciendo con los chicos, qué mundo les estamos construyendo. Y bueno, ahora Luchi Pardo, que estuvo a cargo de ese ciclo de charlas y está también en la futura diplomatura que vamos a abrir sobre infancias y adolescencias, les va a contar un poco más científicamente, con datos duros. Pero no quiero dejar de decir esto. Este tema tiene como dos vertientes. Uno, la reflexión y lo que se pueda lograr a nivel legislativo. La ley nos da una garantía de que no se violenten ni se atropellen derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Pero esos derechos se sostienen con la práctica. Eso es lo que quería decirles al principio. Podemos proclamar y declamar los derechos, pero también tenemos el compromiso de trabajar en cada rincón, en cada lugar donde haya un niño necesitado, en cada oportunidad que tengamos de dar oportunidades, de cuidar, y eso es responsabilidad de todos, y también alimenta nuestra reflexión. De mi tiempo de trabajar con personas con adicciones también me queda, y eso se los comparto a modo de testimonio, la convicción no tiene ningún fundamento científico, pero es lo que yo vi con mis ojos, que las personas, los chicos y las chicas, que en su infancia tuvieron algo así como una familia, alguien que los cuidara, una referencia, tienen más posibilidad después de ponerse de pie. Los que no lo tuvieron es como que no tienen de dónde agarrarse. Entonces sabemos que en estos debates, además de lo que hay que lograr en el Congreso y de lo que hay que criticar cuando está mal, lo que está en juego son vidas humanas. Y por eso también nos apasiona tanto, por eso también la dimensión religiosa de este encuentro, y nuestro esfuerzo por seguir trabajando para que todos y todas tengan los derechos que corresponden. Muchas gracias.